¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, señoras, señores. Nuevo programa, una edición más aquí de Más que Salud, porque cada martes renovamos nuestros temas, cada jueves lo hacemos también y estamos, como siempre digo, en vivo y en directo. Aquí por la pantalla de la RSC con esta opción saludable, una manera saludable de ver la vida, una manera entretenida, no sé si divertida, porque bueno, la educación, la salud siempre es como un poco más complejo, más compleja son las palabras, más complejo es meter en la cabeza todo esto y ni qué decir poner en práctica. Entonces, bueno, nuestro compromiso igual es con la educación en primer lugar, porque sabemos que el conocimiento es conciencia y cuando más conocemos, más tenemos la capacidad de prevenir. O sea, no podemos ser agentes de prevención si no recibimos educación. Nuestro compromiso, el compromiso del canal, de todo el equipo aquí, es de transmitir valores, principios interesantes para la salud, ni qué decir, para un estilo de vida mucho más saludable desde lo físico, mental y espiritual. Así que el compromiso también de hoy es hablar acerca del gran beneficio que tiene la lactancia materna, porque hay muchos mitos en relación a la lactancia materna. ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Será que con seis meses ya está bien? ¿Hasta cuánto tiempo puedo extender? Porque mira que hay chicos que quieren tomar pecho hasta los dos años y medio, tres años, otros que van hasta los dos. Mamis, que cuesta, que dicen, doc, yo no le quiero sacar el pecho a mi bebé, me voy hasta los dos años y bueno, algunos dicen, y no va a ser demasiado mamitis. Y bueno, uno no evalúa capaz los beneficios para la mamá y los beneficios para el chico, porque es importante que vos sepas. Y hoy hablamos de la lactancia materna exclusiva, cuando esa lactancia materna se ve interrumpida, cuáles son los reemplazos a esa lactancia. Y tenemos una invitada de luz por el día de hoy, es médica, es pediatra, les voy a presentar, ya le habrá sonado el nombre en algún momento, es muy conocida la doctora. Así que vamos a compartir con ella una linda noche. Nuevamente, y como siempre digo, nueve en punto, nueve y cinco, nos vamos hasta las diez en punto. Tus consultas, tus preguntas, son siempre bienvenidas aquí al programa, porque interactuamos contigo a través de nuestra línea de WhatsApp. Y ya sabes, es el 098174349. De hecho, tenés que anotar luego ahí en tu teléfono, anotar. Bueno, en realidad no es solamente de más que salud, de todos los programas de la red chequeña de comunicación, anotar, mandas tus consultitas. Hoy vamos a hacer una demostración, hacemos un poco una toma de lo que vamos a tener hoy. Acá le tenemos a un baby, acá le tenemos el pecho materno. Vamos a hablar un poquitito de cómo se produce esa estimulación sobre el pecho materno para que se pueda dar, cuál es el reflejo de succión del bebé, del bebecito. Vamos a hablar un poquitito también qué hormonas están metidas dentro de la lactancia para la producción de leche. Cuál es el estímulo que permite la contracción de los conductos para que la leche pueda finalmente salir. Y como te decía recién, hablar de la lactancia materna es hablar de la salud de la mamá. Y ni qué decide el chico, romper ciertos mitos. Un programón para el día de hoy. Después les voy a presentar, decía recién, a este excelente profesional, excelente invitado. Y vos ya sabés que estás acostumbrado, acostumbrada de hecho, a que todos los invitados aquí sean de buena calidad. Cualquiera viene aquí al programa y vos ya sabés luego eso. Tenemos un material, me dice Luján, excelente el programa, no te pierdas. Y mientras termina el material, ya te doy el tiempito en ese breve corte de que le llames a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu abuela. Si tenés alguna amiga o algún familiar que está esperando un baby, bueno, decirle, mira lo que te espera y mira los beneficios de la lactancia materna. Y vamos a ver si hasta los seis meses no más, o uno puede estirar un poquitito más, ¿verdad? Vamos a ver también qué beneficios tiene sobre la microbiota intestinal, la lactancia, la grasa. Bueno, muchas cosas interesantes. Material, mira un poquitito. El principal alimento del bebé, al menos hasta los dos años, es la leche materna. Esta incluye todos los nutrientes que un recién nacido precisa hasta los seis meses de vida. Durante este periodo, la leche materna debe ser el único alimento del bebé, excepto si necesita algún tipo de suplemento vitamínico. Y en el caso de los prematuros, el profesional determina si puede ser amamantado o no, dependiendo del desarrollo que haya alcanzado. La leche materna, conocida como calostro, durante los dos o tres primeros días después del parto, contiene una mayor cantidad de proteínas y minerales. Luego, va reduciendo su porcentaje de proteínas y aumenta el contenido en grasas y lactosa. Si bien a partir de los seis meses, el niño comenzará a necesitar más alimento que el proporcionado por la leche materna, esta sigue siendo igual de necesaria como mínimo hasta los dos años. Según la Organización Mundial de la Salud, la leche materna está compuesta principalmente por grasas, importantes para el desarrollo neurológico del niño, carbohidratos que sirven como fuente de energía y son importantes para combatir infecciones, proteínas adecuadas para los lactantes, vitaminas, minerales y un 88% de agua. Además, las madres que amamantan presentan un riesgo menor de padecer cáncer de ovario y de mamas, por lo que es beneficiosa tanto para el niño como para la madre. En Paraguay, la lactancia materna es un derecho garantizado por las leyes. Las autoridades, empresas y organizaciones deben asegurar que esto se cumpla efectivamente y sin prejuicio para las mujeres y sus familias. Sin embargo, según una encuesta realizada en el 2016, en Paraguay solamente 3 de cada 10 niños menores de 6 meses se alimentan con leche materna exclusivamente, que es lo recomendable para la edad. El lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna de este año es Empoderemos, hagamos posible la lactancia materna, con el fin de exigir y concienciar sobre la importancia de la leche materna. Bueno, segundo bloque aquí en Más que Salud. Señora, a mí me sorprendió realmente el 31%. No estaba yo en esos números, es muy, muy, muy bajo. La invitada del día de hoy, y les presento, ella es médica, ella es pediatra, actualmente está cursando el quinto mes de asesoría en lactancia materna dictado por el Instituto de Lactancia Materna en la IULAM, Uruguay. Es pediatra general por el Instituto de Crianza del Hospital das Clínicas de San Paulo, Brasil. Y si leemos su currículum, estoy seguro que nos lleva a todo el programa con un fuerte aplauso. Poneme la ovación, pato, ¿eh? Ahí está. Doctora Mirta Talavera Ruiz Díaz. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta de poder ser parte del programa, de poder hablar un poquitito de un tema tan importante, tan importante para la salud de nuestro país, de nuestros chicos, y también de nuestras madres, ¿verdad? Porque sabemos que la lactancia materna favorece tanto a las madres como a los niños, ¿verdad? Totalmente. Y en un país en desarrollo como el nuestro, es importante que haya una nutrición adecuada a nuestros niños para que puedan crecer saludables y también esto disminuye mucho el gasto también familiar, ¿verdad? Un niño saludable, un niño que prácticamente no trae gastos a la familia. Entonces, es algo que favorece a todo el entorno familiar en realidad, ¿verdad? Totalmente. Y justamente como en esta semana es la semana de la lactancia materna, donde se recuerda y donde existen muchas campañas de concienciación al respecto, de la importancia, de los beneficios, no solamente para la mamá, para el chico realmente también, pero llama la atención, 31% de... Sí. En realidad subió un poquitito nuestro porcentaje, ya que en el 2010 hay otro estudio que se hizo también a través de la UNICEF y el Ministerio de Salud, donde teníamos solo el 24% de lactancia materna hasta los seis meses. En el siguiente estudio del 2016 se vio que ya aumentó un poquitito más, 31%, pero todavía es una incidencia bajísima. Esto quiere decir que todo el resto de ese porcentaje probablemente tiene una alimentación combinada con fórmula materna, algunos capaz que ni siquiera pueden alcanzar el segundo o tercer mes de lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Entonces es realmente un índice bastante bajo, por lo cual tenemos mucho que hacer y que trabajar para poder aumentar ese porcentaje. Antes de mencionar un poquitito los grandes beneficios, que siempre uno cuando conoce de los beneficios de algo es como que es más consciente de ese beneficio, entonces por ahí pone en práctica. El tema es, ¿por qué hay un 70% que no accede a esa lactancia materna exclusiva hasta los seis meses? ¿Qué no permite que la mamá o el chico tengan ese edad? Bueno, yo considero y se maneja esto también en todos los cursos de asesoría de lactancia, ¿verdad? Que la desinformación materna, ¿verdad? Forma una parte importante de la causa, ¿verdad? Creemos que la embarazada, ¿verdad? Debe formarse durante los meses de gestación ya para ese tiempo de lactancia que va a venir, ¿verdad? Porque hay muchas cosas involucradas en la lactancia, no solamente recibir al bebé y ponerlo al pecho, ¿verdad? Hay cosas fisiológicas que la embarazada debe saber, hay cosas de las posiciones, de las posturas, ¿verdad? Que son importantes. Entonces nosotros recibimos, yo como pediatra recibo muchas mamás con sus recién nacidos que no saben manejar al bebé, que no saben qué postura es la adecuada para dar de mamar al bebé y en realidad esa es una información que nos se da normalmente en una consulta con el ginecólogo mes tras mes, ¿verdad? En tiempo de gestación y nosotros nos topamos con la mamá y el bebé que nos succiona, que succiona mal, que nos alimenta a la mamá con complicaciones. Entonces esa información es algo importante y es en lo que estamos fallando un poquitito, ¿verdad? De entregar esa información concreta, con datos precisos, para que la madre al encontrarse con el bebé sepa qué hacer, ¿verdad? O sea, una lactancia no fluye siempre de una manera natural en todo su esplendor. Quizá algunas mamás sí, pero cuando aparece el pezón retraído, la dificultad para la eyección de la leche y demás cositas que se pueden presentar, es como que la mamá dice ya no y ya pasa a la fórmula. Es así mismo. No insiste tanto. Es así mismo. Porque aparte también hay otras cosas, ¿verdad? La mamá ya viene de los últimos meses de embarazo estresada, cansada, ¿verdad? Entonces llega a encontrarse con el bebé con el que no está haciendo fácil su lactancia y ahí el cansancio de los primeros días, es como un tiempo de estrés sobreagregado a que el bebé no puede alimentarse correctamente, ¿verdad? Hay muchos problemas también. Hay mamás que también tienen este conflicto de depresión postparto, ¿verdad? Que es una realidad que muchas veces vemos también, ¿verdad? Y que también para eso tienen que estar preparadas, ¿verdad? Porque eso emocionalmente afecta mucho la producción de leche y eso también hace que se vaya la fórmula antes de tiempo. Mencionabas también la posición del bebé dentro como una de las causas que por ahí la mamá no está en la posición correcta. Sí. ¿Existe una posición correcta definitivamente? Sí, existen varias posturas y posiciones en las que al bebé se les facilita la lactancia, digamos, ¿verdad? Existen varias. Cuando hablamos de postura, hablamos de la postura en la que la mamá se pone para dar de mamar y de posición en la posición en la que el bebé se acomoda para mamar, ¿verdad? Entonces hay posturas y posiciones que son más favorables para que el bebé alcance y que la succión de la mamá sea efectiva. Entonces esas posiciones son las que la embarazada debe conocer como para poder usarlas en el momento que necesite. Después vamos a pasar allá al otro segmento del set para ver un poquitito cuáles son esas posturas o posiciones correctas. Porque por ahí la mamá que nos está viendo, bueno, está con ese conflicto tal vez. Te cuento y vos ya sabes en cada programa tenés la línea de WhatsApp, ¿sí? Porque queremos interactuar contigo, escucharte un poquitito, ver tus comentarios, hasta contar tu experiencia, ¿por qué no? Y sobre todo a la gente que pregunta siempre en cada programa. A ver, 098174349. Nuestra línea de WhatsApp ya tengo acá el teléfono. Bueno, así que voy a ir cualquier cosita. Acá ya vemos que hay dos mensajitos. Después voy a estar leyendo, ¿sí? Bueno, aparte, Doc, el beneficio, si dentro de los miles de beneficios, si tuvieses que citar uno, dos o tres de ellos, ¿cuáles mencionarías? Bueno, tenemos beneficios maternos y beneficios del bebé, ¿verdad? Para la mamá los beneficios inmediatos, ¿verdad? Hoy en día se está tratando de que el bebé ya al nacer pruebe ya el pecho materno, tanto en el parto normal como en el parto por cesárea. Estamos intentando de que el bebé ya en los primeros minutos de haber nacido llegue al pecho materno como para poder intentar las primeras succiones, ¿verdad? Esas succiones son muy importantes porque disminuyen el sangrado uterino postparto. Eso es muy importante porque ayuda a que la mujer pierda menos cantidad de sangre por la contracción del útero, por la oxitocina. También ayuda a la involución más rápida del útero, ¿verdad? Esa succión más rápida, más precoz, digamos, del pecho. Para la mujer también la ayuda en los primeros meses a disminuir de peso más rápidamente. La ayuda a evitar un embarazo muy cercano. También sabemos que eso es un privilegio, digamos, que es una oportunidad que la mamá tiene de evitar ese embarazo muy precoz. Y, bueno, para el recién nacido sabemos que la leche materna aporta todos los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los anticuerpos que necesita para defenderse de las infecciones que son más frecuentes en esa época del bebé. Y, bueno, también el lazo materno con el bebé es mucho mejor que el estar dándole la fórmula rápidamente, ¿verdad? Eso se afianza muchísimo y todos estos datos son datos científicamente comprobados. No son nomás que nosotros decimos, ¿verdad? Pero es algo que se ha comprobado en el tiempo que todos estos datos favorecen muchísimo. Son favorecedores a través de la lactancia materna, ¿verdad? Y existen muchos más, ¿verdad? Que podemos citar un montón. También, como se citó antes, disminuye mucho el cáncer de mama y de ovario en la mujer que ha de mamar. También está demostrado eso. Excelente. De hecho, hasta los tres años tengo entendido que se va colonizando el intestino con todas esas bacterias que van a formar parte de lo que llamamos la micro... La flora. La microbiota. La microbiota hoy en día. Sí. Que forma también parte de la población de que se siente un grupo de bacterias que también tienen que ver la lactancia en todo eso. Así mismo, porque la leche materna contiene enzimas que son especiales también para la digestión de la adecuada de la leche, ¿verdad? Disminuye muchísimo todos los problemas intestinales que pueden ocurrir. Disminuye el estreñimiento, todo también relacionado a la microbiota intestinal que hoy en día, así como decís, ¿verdad? Está muy en boa y se ha estudiado, se está estudiando cada vez más el tema de las bacterias que están involucradas en la digestión de la leche, ¿verdad? Y la leche materna provee todo eso y cuando empezamos con fórmula empiezan los problemas. Y eso vemos, ¿verdad? Hay una diferencia en los bebés que están lactando y los bebés que están tomando fórmula. Después del corte, Doc, te quiero preguntar un poquitito por qué esa controversia que con... A ver, entre la lactancia real y, o mejor dicho, no sé si controversia, pero ¿cuándo se tiene que prescribir el reemplazo total por la leche de fórmula? ¿En qué situaciones una tiene, la mamá dice, no me queda otra y bueno, y tengo que pasar a esto? Y también vamos a ver, ¿qué es el calostro? ¿Verdad? Una pregunta súper interesante. Vamos a ver cuál es el posicionamiento, la postura correcta. Muchísimo, mucho contenido todavía, ¿eh? Mira, ahora ya el programa ya pasó, así pasa volando. Breve corte comercial, quédate ahí, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Muy lindo, muy lindo material, bien luján, espectacular. Ese es el trabajo acá de la producción, ¿verdad? Bueno, excelente. A ver, Doc, estábamos hablando en el corte también, pero vamos a hacer un poco ahora, entender del tema de la lactancia, porque preguntaban también ya, hay un mensajito si duele o no, no debería de, por lo menos. No debería, no debería oler porque el agarre del areola y del pezón materno son muy importantes para evitar justamente ese dolor que existe, ¿verdad? Cuando el bebé agarra adecuadamente gran porción del areola materna, no existe dolor. Si la succión es solamente punta de pezón, eso es lo que provoca el dolor al succionar el pecho. Ah, cuando no tiene una buena agarra. Cuando el agarre no es adecuado, eso es lo que provoca el dolor, ¿verdad? O sea, pero el dar de mamar en sí no debería causar dolor. Ok, perfecto. Bueno, se tiene que hablar de posturas. O sea, decía, era del chico, del bebé. Del, sí, posturas de la madre. Ah, de la mamá, la mamá, la mamá. Ok, la postura correcta sería la de... Bueno, hay las posturas más que, o sea, que ayudan un poco más a que le agarre mejor el pecho son tres o cuatro, ¿verdad? Primero, la biológica, la postura biológica es en donde la mamá está acostada y es cuando el bebé nace recién, inclusive eso se ve ahí en el mismo momento de nacimiento, la mamá recibe al bebé, ¿verdad? Y acostada o recostada sobre un sillón lo pone al bebé encima mismo de ella, ¿verdad? Entonces, el bebé allí ya empieza la búsqueda del pecho materno y el bebé mismo, si uno lo deja al bebé sobre la madre, el bebé va a buscar la forma de llegar hasta el pezón, ¿verdad? Eso es lo que vemos muy frecuentemente, ¿verdad? No hay mucha necesidad de ponerlo al bebé sobre el pecho. El bebé por instinto va a buscar el pecho y lo va a encontrar y va a empezar a succionar. Esa posición biológica se puede seguir utilizando, ¿verdad? Posteriormente, que es la mamá acostada o reclina hacia atrás y lo pone al bebé encima suyo siempre, ¿verdad? De un lado o del otro, en el caso de que para cambiar de posición, ¿verdad? Esa es la posición biológica. Tenemos las otras posiciones donde la mamá va a estar sentada, ¿verdad? O sea, de postura sentada y la posición estirada, ¿verdad? La mamá sentada del bebé en esta posición, ¿verdad? Esta es la posición más frecuente. Esa es la que todas las mamás utilizan, ¿verdad? O sea, que con el hombro y tocando la cabeza del hombro apoyada sobre el brazo materno y el bebé de frente al cuerpo materno, digamos. Nunca el bebé debe estar mirando para arriba. El bebé debe estar de frente a la mamá siempre. La panza tiene que estar con la panza de la mamá y la cabeza en posición recta sobre el pecho materno, ¿verdad? Esa es la posición estirada. La tercera posición que mejor el bebé agarra es la posición en pelota de rugby. Al bebé se lo coloca de costado. La mamá está en posición en postura sentada. Y el bebé también. La panza sobre la cadera materna, los pies hacia la espalda y la cabeza del bebé frente al pecho, ¿verdad? Entonces, la mamá manipula la cabeza del bebé de manera a posicionarlo adecuadamente, ¿verdad? Entonces, eso al bebé, al abrir la boca, lo empuja hacia el pecho materno de manera que el agarre sea más efectivo. Porque sí, porque el bebé tiende a ir hacia atrás a hacer esto, ¿verdad? En cambio, si yo tengo atajando la cabeza, puedo atajarlo para que no me haga esto hacia atrás, ¿verdad? Entonces, para que no me empuje la cabeza. Entonces, esas son las tres. Esta pelota de rugby estirada y la biológica. O sea, son las tres posturas. Son las tres que más favorecen la lactancia efectiva, o sea, la succión efectiva del pecho. Porque el bebé abre la boca y la mamá manipula la cabeza como para que la succión del bebé sea la correcta. Si el bebé está mal posicionado, ¿qué sucede? Bueno, sí. Normalmente lo que ocurre es que la mamá lo sujeta al bebé y el bebé tiene la panza hacia arriba y la cabeza de costado, ¿verdad? Entonces, esta posición hace que el bebé estire la cabeza para succionar en vez de tener así la cabeza frente, ¿verdad? Entonces, al estirar la cabeza, el pezón no entra donde debe entrar. Y eso es lo que hace que duela. Porque el pezón queda en la parte superior del paladar y no va al fondo del paladar, que es donde debería estar, para que la atracción sea, el bebé tiene que apoyar, apretar la areola materna y no el pezón. O sea, el paladar del bebé no debe quedar acá, debe quedar acá, más arriba. Entonces, todo esto debe estar dentro de la boca del bebé. En realidad, toda la areola y el pezón queda en la parte más posterior del paladar. Si esto nosotros vemos por dentro, doctora, realmente esa succión, ¿qué es lo que está permitiendo? ¿Cómo llega esa señal al cerebro para que pueda yectar leche finalmente ese pezón? Bueno, otra cosa que es importante justamente, ¿verdad? Que las terminaciones nerviosas de la areola, ¿verdad? hacen que esa información llegue más rápidamente, o sea, más efectivamente al cerebro y que el cerebro otra vez secrete la cantidad de prolactina que es necesaria para que la glándula produzca mayor cantidad de leche, ¿verdad? Si el bebé no succiona esa zona de la areola, la prolactina se secreta, pero no en la cantidad que necesita para producir la cantidad de leche que el bebé necesita. Entonces, es como una retroalimentación positiva y negativa, ¿verdad? El bebé succiona efectivamente, succiona bien, ¿verdad? Abre bien la boca, comprime lo que tiene que comprimir, entonces la glándula secreta tanto cantidad, ¿verdad? Como para que el bebé se pueda llenar, digamos, cada vez que mama, ¿verdad? Porque cuando la succión no es efectiva, no se secreta suficiente leche, entonces el bebé queda con hambre y eso es lo que hace que muchas veces nos digan, pero succiona todo el día, succiona todo el tiempo, no suelta luego el pecho, todo el tiempo está mamando, ¿verdad? Entonces, es por eso, porque la succión no es efectiva y entonces la glándula no produce la cantidad de leche que debería. Y si tampoco se produce esa cantidad correcta de leche, es como que también va disminuyendo la prolactina hasta que deja de producir la mama, ¿verdad? Disminuye paulatinamente, ¿verdad? No va a disminuir totalmente porque igual hay un cierto estímulo, no es nomás el suficiente, el que debería ser, ¿verdad? Cuando el agarre es óptimo y la posición y la postura y todo están correctos, ¿verdad? La lactancia es efectiva, es buena, el bebé se satisface, ¿verdad? Y la glándula produce la cantidad de leche que el bebé requiere. Cuando no existe esta efectividad en el agarre, entonces es que empiezan los problemas. Buenísimo, espectacular. A mí se me quedó demasiado, súper bien en serio, ¿sí? Gracias, Agaesa, porque esto para estudiar y en cada programa lo hacemos es mucho más fácil, porque si uno habla de todo esto y no tiene estos materiales, como que se tiene que imaginar y si no estás metido en esto es un poco difícil, ¿verdad? Gracias, Agaesa. Ahí ven el número en Zócalo, en la pantalla también. Lo mejor en instrumentos para estudiar medicina es lo mejor realmente. Brasil y Fulgencio de Remoreno es el 021-211-576. Gracias, Agaesa, entonces, que también en cada programa nos permite tener los mejores elementos para que se pueda hacer mucho más entendible nuestro mensaje. Pasamos por allá, Doc. Adelante, por favor. Vamos a leer un poquitito las preguntas. Me dicen acá que ya tenemos algunas consultitas. Vamos a ver qué dice la gente si está curiosa a esta hora sobre este tema. Bueno, varias preguntas. Muchas de ellas generalmente ya se van respondiendo. El dolor de... ya habíamos respondido eso también. Acá dice, hola, doctora, excelente el programa. A mí los primeros tres meses me salía espectacular la cantidad de leche y después hubo un corte brusco por una infección. ¿Qué me puede... qué me pudo haber pasado? Pregunta. Bueno, las infecciones en realidad no deberían... no deberían disminuir la cantidad de leche que estás produciendo, ¿verdad? Ni tampoco los remedios, ni los antibióticos, ni nada de eso, ¿verdad? Muchas veces es el estrés, ¿verdad? A veces estamos en situaciones de estrés, mismo por el proceso infeccioso o por algún otro motivo y eso puede hacer que se reduzca un poquitito la producción de leche. Pero mientras el bebé esté succionando el pecho efectivamente y no haya... no hayan pausas muy prolongadas como ir al trabajo por ocho horas y que el bebé no esté succionando, no debería disminuir la leche. Sí. Mientras haya una succión del bebé con una frecuencia de una, dos o tres horas, el pecho debería seguir produciendo leche. Totalmente. Entonces es un mito eso de que hay pechos que no producen leche o realmente hay personas que como que más baja la tasa de producción. Sí, hay, porque hay glándulas mamarias que son pequeñas. Esa es una realidad, ¿verdad? Cada glándula mamaria es diferente y sí hay situaciones de glándulas que son pequeñas y que no son eficaces. Hay situaciones en que hay cirugías mamarias, por ejemplo, que cortan los ductos mamarios. Eso es menos frecuente, pero también existen y son casos en los que generalmente cuando se hacen reducciones mamarias, no con las prótesis, pero más con las reducciones mamarias donde se cortan los conductos, ¿verdad? Entonces se ve una reducción en la producción. Esa es una pregunta mía, porque siempre me preguntan, ¿influye o no el maíz en la producción de leche? Así que tantas mamás preguntan. Bueno, se sabe hoy en día que la alimentación materna no influye demasiado en la formación de la leche, ¿verdad? La leche en realidad se forma de la sangre materna y tiene niveles estándar donde siempre le va a pasar al bebé el hidrato de carbono, la grasa, la proteína que el bebé necesita para crecer, ¿verdad? Entonces, sí, hay algunas vitaminas, el yodo, el flúor, que de repente pueden variar según la alimentación materna, pero básicamente no hay nada comprobado de que ningún alimento aumente la leche. ¿Agua sí? El agua sí, o sea que también la ingesta de agua ayuda bastante a que la producción de leche sea un poco mayor, sí. Ok, bueno, a ver un poquitito, me diagnosticaron con mastitis a los 7 meses de lactancia, ¿qué pueden decir al respecto? A los 7 meses de lactancia y es menos frecuente, pero puede ocurrir, ¿verdad? Es menos frecuente, generalmente la mastitis ocurre en las primeras semanas, ¿verdad? De estar dando de mamar por una inflamación del conducto, una obstrucción en realidad del conducto de lactóforo y esa obstrucción generalmente se produce por formación aguda, ¿verdad? En gran cantidad de leche, ¿verdad? Y esa es una infección muchas veces bacteriana, ¿verdad? Que se trata con antibióticos, pero ya es más raro en esa etapa de la lactancia, ¿verdad? De igual manera el tratamiento es el mismo y no hay mucho que hacer, ¿verdad? Masaje, calor local, antibióticos. ¿Pero se corta la lactancia en ese periodo? No se corta la lactancia, bajo ningún término. En realidad hoy en día tratamos de que la lactancia no se corte por ningún motivo, solamente en casos de HIV, como todos sabemos, ¿verdad? Es la única causa prácticamente de evitar la lactancia. Después no hay ninguna, ningún proceso infeccioso, nada. Tratamos de que la lactancia se mantenga a pesar de cualquier. A pesar de todo. Hola, doctora, excelente programa. Saludos a la doctora. Estoy viendo desde Coronel Oviedo. Excelente. ¿Hasta qué edad puede mi hijo seguir mamando? Mi hijo tiene 11 años, 11 meses, y quiere seguir mamando, dice. Sí, justamente estábamos conversando sobre eso con el doctor, ¿verdad? Hoy en día la lactancia exclusiva tratamos de que sea hasta los 6 meses. La lactancia con la alimentación complementaria hasta puede ir, sugerimos que vaya hasta los 2 años, pero puede ir más. Eso depende de la madre y depende de la situación nutricional del niño, ¿verdad? Como estuvimos hablando, los niños tenemos unos percentiles de crecimiento que siempre vamos evaluando en los controles con los chicos y cuando vemos que hay un estado nutricional en riesgo, entonces ahí hablamos sobre la lactancia un poquitito para... porque la lactancia, como si no estuviese lactando y tomando leche de fórmula, es ya después del año un complemento a la alimentación. Ya no debe ser la fuente principal de alimento. Excelente, me encanta la doctora, aprendimos muy bien cómo posicionar al bebé, estamos viendo con mi marido, dice. Excelente. La pregunta, te confirmo doctor, 11 años, dice. 11 años, no. ¿11 años? 11 años ya no. No. No, pero, ¿eh? 11 años ya creo que es un poco... No, ese ya es un vivo. Un poco exagerado. Bueno, nos vamos a un breve corte, tenemos tres, vamos a ir haciendo algunas consultas, no leo todas porque ya fueron respondidas por la doctora en el transcurso del programa. Breve corte, quédate ahí, último bloque a la vuelta del corte. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Último bloque del programa, seguimos con la doctora Mirta Talavera, médica pediatra. Estuvimos hablando desde el inicio del programa acerca de la lactancia, recordando un poco esta semana que busca crear conciencia sobre sus grandes beneficios. Y hablando en el corte me mencionaba la doctora, ¿por qué el nombre de Empoderemosnos? Que tiene hoy el eslogan de esta campaña. Sí, bueno, en Empoderemosnos se trata de involucrar un poquitito a todo el entorno, es un llamado, digamos, a todo el entorno social de la madre que da de mamar, ¿verdad? Es un llamado al padre, es un llamado a los abuelos, es un llamado al trabajo, es un llamado a todo lo que involucra, en todo lo que hace parte para que la lactancia sea efectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la madre, sabemos hoy en día que todas las madres trabajan, ¿verdad? Que todas las madres tienen un tiempo de permiso para lactancia materna, muchas veces ese tiempo es considerado corto inclusive. De cuatro meses mencionada. De cuatro meses acá en Paraguay. Es corto inclusive porque queremos que el bebé mame exclusivamente durante seis meses y al llegar a los cuatro meses, el bebé queda con esos dos meses que la mamá tiene que salir a trabajar ocho horas, que no está en la casa, que tiene que extraerse la leche para dejar, que en el trabajo no hay lactarios como para que la mamá pueda recibir al bebé y darle mamar en el trabajo, o quizás inclusive ir al lactario para extraerse la leche, ¿verdad? Hay muchas trabajadoras. Entonces, esos dos meses que el bebé no mama ya empiezan generalmente a tener que usar la leche de fórmula como un complemento ya que la mamá no está, ¿verdad? Entonces, es un llamado a la sociedad inclusive, ¿verdad? De tomar un poquitito conciencia y ver que en el futuro se creen algunas políticas de salud que favorezcan un poquitito más a la madre, inclusive al padre que tiene solo dos semanas de permiso en el trabajo, ¿verdad? Porque la presencia del padre hace mucha diferencia en la ayuda que recibe, porque a las dos semanas la mamá se queda sola con el bebé recién nacido, tiene que lidiar con algunos problemas de salud de ella misma y después cuando el bebé tiene algún problema tiene que estar sola con el bebé, ¿verdad? Inclusive eso también se está tratando de ver, ¿verdad? De ver del permiso de paternidad también que eso también sea un poco más prolongado, ¿verdad? O sea, que se tocan todos los puntos, digamos, de lo que involucra a la mamá lactante. Es que hay tantos baches dentro de la salud pública que ocuparse de esto que realmente es tan importante, tan preventivo, tan a largo plazo, diría yo, es como que nosotros, bueno, hoy el sistema en sí tiene que atacar primero otras cosas que lastimosamente, esto como uno lo ve tan lejano, tan lejano hablar de estas, pero bueno, en algún momento esperemos que, porque estamos hablando del futuro de la nación, de la educación, de la formación, del crecimiento, de la nutrición, del chico. Así mismo es, así mismo es. Y la familia, y la familia, o sea, es todo el entorno familiar en realidad el que se favorece con la lactancia materna, ¿verdad? Uno piensa, bueno, en lactancia materna, si mamá bien, si no mamá no, le vamos a darnos más la fórmula, pero en realidad cuando la lactancia es efectiva, el bebé es sano, ¿verdad? Se complica menos, los padres se ausentan menos al trabajo, el niño inclusive que mama hasta dos, tres años, ¿verdad? Tiene una infancia más sana, ¿verdad? Y esos tres años no tiene neumonía, no tiene meningitis, ¿verdad? La meningitis sabemos que es una enfermedad que puede crear una lesión de por vida, ¿verdad? Entonces, las diarreas, la gastroenteritis que deshidratan, hay niños que mueren inclusive todavía por gastroenteritis en varias partes del mundo, inclusive en Paraguay, entonces, todo eso se evita con la lactancia materna en realidad. ¡Wow! Muchísimo, si uno va a hablar de los grandes beneficios, muchísimo. Bueno, siguen llegando algunas consultitas, pero vamos a, sí, esto es lo de la mastitis nuevamente, lo de la posición, este, gracias doctora por la compañía del día de hoy, yo creo que de estos temas, si uno no habla, tampoco se mencionan por parte de los medios, tampoco uno lee, tampoco uno se informa, hasta que uno dice, bueno, estoy embarazada y ahora me encuentro con esta situación y a quién acudo, es la pregunta. ¿A quién uno tiene que acudir cuando, bueno, claro, el ginecólogo y todo, pero para aprender esto, ¿dónde uno se educa en cuanto a esto? Bueno, hoy en día están los asesores de lactancia, justamente esa es una capacitación que es muy importante porque es la persona que le va a asistir a esa mamá con su bebé recién nacido y es la que le va a orientar sobre todos estos puntos que estuvimos hablando y muchas cosas más que son importantes, ¿verdad? como los tratamientos caseros, digamos, lo que hay que hacer cuando hay alguna complicación más leve. Obviamente que hay cosas que también ya hay que derivar al especialista, al pediatra o al ginecólogo, pero los asesores o las asesoras de lactancia que hoy en día ya hay varias también ya en nuestro país, ¿verdad? O sea, las asesoras de lactancia hay que acudir en el caso de que haya un conflicto o problemas durante los primeros días de lactancia porque están capacitadas para eso, para ese apoyo. Excelente. Gracias, doctora. Pasó volando una horita, ¿eh? Sí. Ni nos dimos cuenta. Ese es el beneficio de hablar cuando te gusta algo, ¿verdad? Uno no siente el tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes también que están como cada martes, cada jueves aprendiendo de nuevo a 10 de la noche por invertir tu tiempo en conocimiento, en educación, en cosas que te aseguro. De verdad, si aprendes a escuchar y aprendes a hacer tus consultas, vas a sacar muchísimo provecho. Se viene Juan Cruz con Salvando Vidas y nosotros nos reencontramos este jueves de 9 a 10 de la noche. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.